Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal una vez más. Hoy os traigo un Get Ready With Me. Bueno, ya veis un poco el resultado del vídeo, no quiero enseñar más. Pero bueno, este formato de vídeos a mí me gusta mucho verlos. Es el primero que hago para el canal. Espero que os guste, ya me comentaréis cosa parecida. Y si os gusta, tenéis este tipo de vídeos para que siga haciéndolos. Así que nada, os dejo con el vídeo y os enseño un poquitín cómo me he arreglado hoy. Es un poco... no sé cómo deciros, no sé muy bien cómo grabarlo tampoco. Va a ser un poco medio charla, medio que veáis cómo me voy maquillando. No quiero que se haga muy largo. Entonces... bueno, a cachos hablaré y a cachos no, porque es que si no va a ser eterno. Y ahora estáis viendo que estoy cogiendo el maquillaje así todo sobre la marcha. Lo voy a hacer para que... Bueno, pues para que lo veáis un poco sobre la marcha cómo lo voy haciendo. Quedé con unas amigas para dar una vuelta ahora, así que... Bueno, pues... Pues tampoco me voy a arreglar en exceso. Pero si me da tiempo, quiero hacer unas fotos para Instagram. Así que... bueno. A ver a qué me da tiempo. Más o menos creo que ya lo cogí todo. Me voy a poner a maquillar. Voy a girar esto. Y voy a empezar con el maquillaje. Estoy grabando con el móvil nuevo. Con la cámara frontal del móvil nuevo. Así que... bueno. No sé al final si... Ya os lo dije. Si comprarme una cámara ya. Si esperarme a comprarla o no. No sé. Porque no quiero utilizar este móvil para grabar. Porque es que se me va a acabar estropeando. En verano utilizo dos bases de maquillaje. Estas dos mezcladas. La Photofinix, que es la que más me gusta. Y la Healthimix de Bourjois. Que es la que tenía desde hace mucho tiempo. No la acabo de gastar porque es muy oscura para mí. Entonces, bueno, la voy gastando así mientras que se mezcla. Y voy a utilizar para echármelo la... No sé qué mito brocha es. La Expert Face de Brush de Real Techniques. Bueno, la que hay especial para base de maquillaje. Y he hecho un pan de cada base. Luego así un poco a ojo. Voy a acercaros un poquitín para que lo veáis. Bueno, se me van a ver todas las imperfecciones y todos los granos y todo el rollo. Pero bueno, voy a mirar un poco más bien para el espejín este. Porque es que si no... Y nada, eso. Este vídeo es el primero que hago con este formato. Y la verdad es que tengo miedo que me quede demasiado largo. Porque si hablo me voy a enrollar un montón. Y tampoco... Pero es que tampoco quería hacerlo. En plan... Vídeo... Con musiquita. Sin hablaros ni nada. Porque me parecía que este tipo de vídeos, que es un poco más para charlar mientras que nos maquillamos. En plan como unas amigas maquillándose. No sé. Me parecía que era más ameno el vídeo, aunque quede más largo, un poco hablado. Y bueno, como tampoco me voy a arreglar mucho, va a hacer un maquillaje de los que me suelo hacer yo para... No para diario, porque yo de diario no me suelo maquillar. Sino para cuando me maquillo un día normal y corriente. Yo la verdad es que... Pues de 7 días que tiene la semana me puedo maquillar uno. Y a veces ninguno. O sea, ya os lo digo. Me suelo maquillar pues en el día del descanso. Que quede igual para tomar algo. O últimamente estoy... Me estoy moviendo algo igual bajo algo paleo. Alguna cosa así. Para alguna excepción así me maquillo. Pero si no para diario, para ir a trabajar, la verdad es que no suelo. No suelo maquillarme. Hay días que me maquillo igual. Me dicen, ay, qué guapa estás en el trabajo. Y es porque no estoy acostumbrada a verme maquillada, la verdad. Bueno, para las cejas voy a utilizar este... Este lápiz que tengo, este dúo de Bourjois. Que se me está terminando. Y bueno, no repetiré por el tema de que... Es una marca que testan animales. Pero bueno, ya lo tenía en casa y lo gasto hasta que se me termine. Pinta demasiado. Así que luego... Tengo que quitar... Mirad lo que marca las cejas. Tengo que quitar el producto porque es que si no me quedan súper marcadotas. Y bueno, eso, os decía que no me suelo maquillar de normal. Más que igual un día de descanso que salga de casa a tomar algo. Y que... Va, que me presta a verme un poco más curiosina y un poco más arreglada. Como de normal no me maquillo. Pues bueno. Pero es que me suelo maquillar como os voy a grabar hoy el vídeo. Incluso con estos productos son los que suelo utilizar prácticamente siempre. Luego tengo otros que, bueno, ya son para cuando me arreglo un pelín más. Como un labial rojo o algo así. Eso me encanta pintarme los labios de rojo. Pero como que me veo menos natural. Entonces no... Al final no suelo utilizar esos labiales para diario. Utilizo pues rosas, nude. Balsamos labiales con color. Cosas así como más... Madre mía, como cambian las cejas maquilladas y sin maquillar, eh. La verdad es que así parecen súper marcadas. Pero una vez que me suelto el pelo y todo eso ya no parecen tan tan marcadonas. Así es como que, uh. Dan como mucho alcance con mi cara. Pero no os preocupéis que una vez que me suelto el pelo no suena tan tanto. Y a ver, voy a pasar a los ojos. La piel, ya veis que es lo primero que me maquillo. Pero luego el color y todo eso lo aplico una vez que se sienta la base. Para ojos, lo que suelo utilizar prácticamente siempre es o esta, que es lo que voy a utilizar hoy. O esto, que es lo que utilizo otras veces. Y prácticamente es el mismo color. Esto es una sombra de Mercadona, que es la 03 Vision. Que cada vez que la utilizo me preguntáis qué sombra llevo. Y esta es prácticamente el mismo color, pero en polvo de Catrice, la 400. Es que creo que está descatalogada. Es una imitación de una de MAC. No sé cuál es de MAC, porque yo MAC no compro y no controlo mucho. Pero bueno, la aplico con el dedo y tal cual, eh. Así con el dedín, mirad qué color más bonito es. Es preciosa. Y nada, le doy una pasadina con el dedo. O como mucho, si veo que me quedó, que no se nota mucho, le echo otra. Pero la dejo así, tal cual. Así con el dedo. Ya veis que luego hago tutoriales y os enseño que lo aplico todo con brochita, tal. A ver cuándo me arreglo. Más, sí que lo aplico todo con brochita, intento hacer algún, no sé, difuminar un poco, utilizar más colores. Pero para, de diario o cuando me maquillo así más, sencilla. Así como para verme un poco más arreglada, así más. Luego así todo un poco chapucero y un poco, bueno, como sea. Luego, eh, de eyeliner utilizo el Tattoo Liner. Esta es una minita ya que tengo. Tengo el formato grande por ahí, pero bueno, hasta que termine esta. Que la verdad es que me está durando muchísimo. Pues, bueno. La verdad es que me gusta mucho. Yo no tengo ninguna destreza para aplicar el eyeliner. Pero es que ninguna, ninguna. Y no me queda nada bien. Nunca se me da, nunca se me dio bien el eyeliner. Por más tutoriales que veo de cómo aplicar el eyeliner, yo no, no. No tengo pulso ni tengo maña para hacerlo. Así que más me da que me da lo mismo utilizar uno que otro. Pero bueno. Me gusta este porque la verdad es que es muy fino. Y no sé si lo podréis ver. Es súper finito, es que no sé ni dónde tengo la, ahí. El, la cámara en este móvil. A ver, ahí lo veis. Bueno, súper finita la punta. No me está enfocando la cara. Y entonces, bueno, casi que como me gusta hacer los eyeliner muy, muy fininos. Pues me gusta por eso. Pero si no me da igual uno que otro porque no tengo ninguna destreza con ello. Y me voy a callar porque es que no tino, si no tino de normal, hablando mucho menos. Luego, siempre, 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 siempre es algo que hago siempre. Es rizarme las pestañas con esto de Mercadona. Así. La verdad es que era algo que me daba muchísimo miedo antes de empezar a hacerlo. Y ahora es que no vivo sin ello y no hace nada de daño. Da un poco de impresión las primeras veces que lo haces. Pero es que se nota muchísimo la diferencia. Pero es que muchísimo, muchísimo, muchísimo. Así que nada. Hago unos clic, clic, clic. Y listo. Lo malo de este móvil... Ah, sí. Iba a decir que es que no me marca el tiempo que llevo grabando. Pero sí, sí lo marca ahí abajo. Lo que pasa es que lo marca en blanquito. Y estaba por esta zona, por donde mi camiseta y no lo veía. Ah, y luego, máscara de pestañas. Estoy utilizando una que tenía por casa de Rimmel, la Scandalize. Que otro tanto de lo mismo. Tenía un montón de cosas ahí que testan en animales y que las estoy gastando. Y hasta que las gaste, pues bueno, veis que las saco, pero no las voy a comprar más. Que las tenía ahí acumuladas. Y tengo que gastarlo. Pero tampoco, oye, plan... A ver, una cosa es que no compre cosas que testan en animales. Otra cosa es que tire todo lo que tenía en casa que testaba. Que había sido testado en animales, ¿sabéis? Eso tampoco. Porque si no habría tirado el 90% de mi maquillaje. Una vez que decidí no utilizar más marcas que testan en animales, lo que hice es no volver a comprar esas marcas. Pero lo que tenía en casa, evidentemente, no lo iba a tirar. Eso no... Tampoco, oye, plan... Lo gasto todo y una vez que se termine, pues ya nunca más estas marcas en mi vida y listo. Y a lo que hay. Y es muy complicado, la verdad. Porque al principio es un mundo, hay muchísimas marcas que testan. Y bueno, parece que va a ser más difícil de lo que es. Lo que pasa es que suelen ser marcas que estamos acostumbradas a ellas. Y cuesta un poco el deshacerse de ellas. Por ejemplo, las máscaras de pestañas de Rimmel, de Maybelline. Son muy buenas, a mí me gustan mucho. Y es una cosa que decía yo, Manel, me va a costar encontrar una máscara de pestañas que no testen animales y que me guste. Pero no, la verdad es que las hay, las hay muy buenas. Por ejemplo, las de Essence, como esta que tengo yo aquí, no testen en animales. Son súper baratas y son muy buenas. Así que tampoco os preocupéis por eso si decidís dar repaso porque no es tan complicado. Y bueno, ya paso al colorete. Utilizo este de W7. Suelo utilizar estos de W7 últimamente. No sé por qué hace meses que son los que más utilizo. Me gustaban mucho los de Sleek y me siguen gustando mucho. Pero no sé por qué. Debe ser que estos son más grandes, más llamativos. Y son los que suelo tirar de ellos cuando abro el cajón. Y nada, me aplico un poquitín. Ya veis que no he hecho ni iluminador, ni polvos bronceadores. Yo de esas cosas suelo pasar bastante y no suelo echarme nada. Iluminador más que nada porque ya veis que no matifico la piel. Entonces, yo al tener la piel mixta, grasa, me salen los propios brillos solos. En nada, en media loca ya empiezo a tener algún brillín. Y como no me salen tampoco muchos, pues son como brillos naturales y me parece que quedan más bonitos que incluso los iluminadores. Yo no suelo tirar de iluminador, que es que me cuesta hasta decir la palabra. Antes los utilizaba, de hecho tengo uno o dos por el cajón. Y los sigo teniendo de antes. Ya no los compro porque ya os digo que antes me matificaba la piel y entonces sí que necesitaba iluminarla un poquitín. Pero ahora, como no lo matifico, pues no me hace falta. Se me ilumina de forma natural y me gusta muchísimo más el resultado. Es que ya no me gusta mucho la piel acartonada, de esta matificada. Me gusta más la piel jugosita, más natural. Que no sé si veis que me brilla un poquitín en la nariz. Esta zona la tengo como iluminada. No sé, es que se me ilumina así como sola. Y me gusta mucho más el resultado. No me gusta la piel matificada de forma artificial. Pues eso, os decía que no me gusta la piel matificada de forma artificial. Que acabo de tener un lapsus con este móvil. Porque no lo sabía, porque con otro móvil no me pasaba. Que cuando hago una vela por whatsapp, me salta pantalla, lo tengo ajustado así para que me salte el whatsapp de la conversación individual. Y se me corta el vídeo, que eso no me pasaba antes. Así que se me cortó lo que estaba grabando. Pues eso, que me gusta la piel así sin matificar. Y deciros que este es el labial que voy a utilizar. A ver si se enfoca. No se enfoca, no se para donde está enfocando. Ni sé muy bien como va este móvil ahora. Bueno, es, os lo digo. Focal, el sheer. De los de Urban Decay. Estos. Que me había tocado un sorteo. Y bueno. Ahí lo veis, ese. Y es un rosa que queda bastante bonito. Es bastante jugosín. Y lo suelo aplicar una vez que salgo de casa. Pero todavía no voy a ser de casa y como os quiero enseñar el maquillaje, pues... O lo enseño yo ahí, ya está. A ver. A mí es un color que me encanta. Me gusta muchísimo. Es como un rosa que parece que va a ser muy potente. Pero queda... ¿Veis? Como... No sé, queda muy bonito. Ahora cuando me arregle un poco el pelo, os lo enseño el look entero. Y ya veréis, queda genial. Me lo voy a secar el pelo y me lo voy a planchar. No sé si grabaros algo o no. Ya veremos a ver si os enseño algo o no. Porque si no, se me va a hacer el vídeo eterno. Bueno, al final he decidido, ya que es un arréglate conmigo. Y la cosa es enseñaros un poco en general cómo me arreglo. Voy a grabar un poquitín de cómo me plancho el pelo. Pero bueno, me plancho como os planchéis el pelo. Cualquiera de vosotros no tiene ninguna ciencia. Y este es mi pelo al natural. Bueno, secado con el secador. Pero no le hice nada. El flequillo se me queda así. Y estos pelos de loca del campo se me quedan así. Esto es cuando me lo seco con secador. Me voy a poner un poco más cerca. Si no me lo seco con secador, me queda más agultado y más ondulado. El flequillo, por supuesto, me queda más de loca. Pero bueno, utilizo una plancha del pelo Philips. Que tiene más años que yo casi. Y en su día, porque costó 20 euros. Imaginaros lo baratísima que... Bueno, ni lo mala que debe de ser. Pero vamos, lleva conmigo un montón de años y ya os digo que era la más barata que había. Y me va muy bien. A ver, las hay mejores, supongo, vamos. Pero bueno, y nada, mientras que caliento un poco os digo, cuando me plancho el pelo, utilizo siempre un serum. Para de acabado más o menos. Así que cuando quiero que me huela el pelo súper rico, utilizo este de aquí. Este de Mercadona que me encanta. Y cuando me da igual uno que otro, utilizo este de aquí, de Green Pharmacy. Que ya sabéis que me lo enviaron ellos y me gustan muchísimo. Los dos me gustan mucho. Me habéis pedido... Bueno, os comento mientras que me voy y planchando el pelo. Me habéis pedido que os haga un vídeo sobre mi rutina capilar. Pues igual lo hago en septiembre, supongo que ya lo haré. Porque para este mes ya tengo... Para agosto, que yo no sé ni en qué día vivo. Ya tengo todos los vídeos pensados. Pues como ahora subo más o menos uno a la semana, tampoco tengo mucho margen de vídeos. Entonces, este mes ya los tengo todos pensados, como os digo. Para septiembre igual subo el de mi rutina capilar. Bueno, pues eso, ya veis como me plancho el pelo. No tiene más ciencia. Pero eso. Es que utilizo muchos productos diferentes para el pelo. Depende... Como me dé. Tengo como dos o tres mascarillas. Tengo no. Tengo tres mascarillas. Y antes, cuando me terminé de maquillar y terminé de grabaros, me acordé de que me faltaba echarme una cosa. Que sin ella no suelo vivir, no suelo salir de casa cuando me maquillo. Y es la raya, la waterline, la raya del ojo de toda la vida. Que me la suelo maquillar. Es que es algo que me gusta maquillarme siempre de negro. Es como un... Igual te ha pasado ya un poco de moda eso de maquillarse en la línea de agua de negro. No sé. Pero a mí es que me sigue gustando un montón. Yo me veo más favorecida cuando me la maquillo de negro. Sé que cierra un poco el ojo, que te lo hace más pequeño. Pero es que me da igual. Yo me lo veo que me resalta más el color. Y me la suelo pintar de negro. Tengo más colores. A veces, otros años en verano igual me da por pintármela en verde, o en azul, varino, o de otros colores diferentes. Incluso la tengo en nude, para pintármela para que me haga los ojos más grandes. Pero al final siempre tiro de la negra, aquella que más me gusta y la de toda la vida. Y eso, que me falta por pintarme la raya del ojo. No sé qué pelo estoy viendo aquí. Pelitos cortos. Estos pelos cortos, no sé dónde salieron. Bueno. Voy a seguir planchándome el pelo. Y cuando termine ya os enseñaré el look completo. Pero bueno, ya os digo que ya para ir a dar una vuelta con mis amigas. Y que tampoco me voy a emperifollar mucho. Llevo un bandalo largo y una blusa blanca, como veis. No voy a ir súper arreglada. Pero bueno, ya veis que es un maquillaje, un peinado y un outfit. Para un día normal y corriente por semana como yo. Y que estamos a martes. Martes, pero bueno, es martes de... Para mí ya sabéis que descanso en cualquier día. Así que para mí es martes de descanso. Y nada, eso. Voy a ir a dar una vuelta. Voy a seguir planchándome el pelo. Y luego os enseño el outfit completo. Bueno, mirad, este es el outfit completo. La verdad es que me gusta un montón. El resultado es bastante natural. Al final me puse pendientes esta serie de tucas. Anillos me puse estos dos. Este es de Aliexpress. Y este del cactus. Ahí lo veis, como un cactus pequeñín. Es de las rebajas de Pull&Beat. Me puse este reloj que os enseñé también, que es de las rebajas de Parfois. Que es un reloj en blanco. Y a ver si os puedo enseñar el look. Bueno, de parte de arriba me puse una blusa blanca de Stradivarius básica. De parte de abajo unos pantalones negros. Y a ver, espera. Os voy a enseñar los... Así. Y de parte de abajo me puse estos pantalones negros muy cómodos. Y unos playeros. También normales y corrientes. Y bueno, aquí veis el delastro del suelo de mi habitación. Pero bueno, eso es lo que llevo. Luego, como el tiempo está aquí en Asturias, como está este verano. Tengo que llevarme una chaquetina, aunque sea fina. Y me voy a llevar una americana amarilla. Que os enseñé en un vídeo de compras de rebajas estas de verano. Mira, a ver. Ahí la veis. ¿Veis el lookite entero? Bueno, es básico. Lo que pasa es que llevo esta americana amarilla. Yo creo que le da un toque muy chulo. Y luego de bolso me voy a llevar uno que lleve un básico para mí. Que es este negro de Bimba y Lola. Que está así de planito porque todavía no le metí nada adentro. Pero bueno, eso lo quería enseñar ya. Y nada, voy a ir así. Muy sencillita, muy normal. A ver si lo veis. Entero. En playeros. Pero bueno. Nada. Sencilla de verano. Tampoco tiene mucho misterio. Espero que os haya gustado este Ready With Me. Que no me haya quedado muy, muy, muy demasiado largo. Porque la verdad es que es el primero que hago. Y estos vídeos yo sé que se suelen hacer largos. No sé si os gustará tan largos. Tanta charla. Si preferís que le meta musiquita y no os hable tanto. Ya me diréis. Si os gusta este formato y todo eso. Pues bueno. Seguid haciéndome. Lo ponéis por comentarios. Porque es la primera vez que me animo. Y yo que sé. A mí me va. Casi que me presta. Porque es así un vídeo también de charla con vosotros. Os enseño. Pues como me arreglo un día normal y corriente. Así que bueno. Eso que ya me diréis. Si os gustó. Que os ha parecido en general. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo enorme. Chao.